Ok familia, saludos, bendiciones a todas las personas que están conectadas y todos los que van a ver este video posteriormente en YouTube. Hoy vamos a tener un entrenamiento para entender claramente cómo funciona el sistema de arbitraje de nuestra empresa EOT. ¿Cuánto me gano? ¿Cuánto me paga? ¿Por qué me paga lo que me paga? ¿Por qué a veces me paga más? ¿Por qué a veces me paga un poco menos? ¿Cuál es la razón real del por qué esto está funcionando como está funcionando? Y para eso nos vamos a ir inevitablemente al sistema de lo que nosotros mostramos en presentaciones de negocio. Cuando hablamos del rendimiento por arbitraje o bono pasivo de nuestra empresa, nos damos cuenta que en nuestras láminas de presentación aparece una media del 0.6 al 1% diario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir claramente, quiere decir claramente de que este es la media, es el promedio que pagan. No estamos diciendo con esto de que esos son los valores exactos, porque nunca podremos hablar ni prometer valores ni ganancias exactas dentro de un sistema que está ligado a la volatilidad del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Simple, que somos un negocio real. Un negocio falso, un negocio fake, sencillamente te dice te vas a ganar el 1% diario y tú feliz porque te estás ganando el 1% diario, pero no sabes por dónde está saliendo. Y son los negocios que a la larga terminan cayendo. Pero cuando hablamos de una media que no está determinada la ganancia, seguramente no nos gusta mucho, pero son los negocios que a la larga terminan durando muchísimo más y por la realidad y la seriedad del caso. Nos damos cuenta de que dentro de la media que nosotros hemos hecho en el estudio de nuestro negocio los últimos meses, la media estaba entre el 0.1 al 0.16% por operación. Pero si nos vamos directamente a nuestro sistema, y aquí les voy a mostrar una cuenta que está de 50 mil dólares, nos vamos a dar cuenta de esto. Miren esto. Yo les acabo de mostrar aquí en la lámina de presentación, que es del 0.1 al 0.16% aproximado. Pero nos vamos a la lámina y nos dicen 0.03. Dicen, ya me tumbaron. Ya me tumbaron ahí. ¿Por qué? Porque me dieron menos del 0.1. Pero todo eso está dentro de la métrica y los parámetros del arbitraje real que hay dentro del mercado. Hoy lo vamos a ver. ¿Por qué acá me pagaron 0.14% y por qué acá me pagaron 0.03%? Si es la misma plata, la misma plata y es el mismo sistema de arbitraje. Entonces hoy lo vamos a entender de manera clarificada. Yo se los voy a explicar a como yo lo entiendo con numeritos y señales y plastilina. Pero primero de eso vamos a tener el concepto técnico de una persona experimentada, de un trader profesional, una persona que conoce de los mercados, una persona que yo admiro y respeto muchísimo, es un líder con gran influencia. Además de eso, es una persona que se ha dedicado a estudiar estos mercados y adicionalmente a eso es un amigo entrañable para mí. Quiero que ustedes me ayuden a darle una bienvenida cordial, por favor, a nuestro gran líder, amigo y mentor, Gerson Hernández, que hoy nos va a explicar, hoy nos va a explicar de manera detallada una vez más cómo funciona el arbitraje de Bitcoin, por qué la empresa varía en su porcentaje y por qué hoy nos está pagando lo que nos está pagando. Así que Gerson, adelante hermano, te doy totalmente los controles para que nos puedas aplicar esta parte una vez más. Muy buenas noches, mi líder, ¿cómo está? Muchas gracias por la presentación. Como siempre, igualmente lo admiro y respeto con usted y aprendo cada día de usted y de muchas personas que se encuentran aquí en sala. Voy a pasar a compartirles pantalla para ya hacerles una presentación breve de qué es lo que es el sistema de arbitraje nuestro. Dice si me ven mi pantalla ahí, Efra. Sí, ya se ve la pantalla, campeón. Bueno, aquí como le acabo de decir ya, Efraín, estamos en una compañía que trabaja arbitraje de Bitcoin y algo que es real y que es de los puntos en los cuales nosotros, al analizar y revisar esta compañía y conocerla, ya el CEO y todo el equipo desarrollador, es de que es renta variable. O sea, los porcentajes son renta variable. En ningún momento nos garantizan precios fijos, porque cuando nos garantizan precios fijos en sistema de arbitraje, que nos digan usted se va a ganar el 1% diario, el 2% diario de su capital, y entonces no es real el arbitraje, porque ya la empresa cuando, como en estos momentos, está tan lateralizado el Bitcoin, la empresa tiene que sacar de nuestro dinero y de otros usuarios para ir a completar ese porcentaje que nos garantiza. Entonces, quiero que entendamos que Evo es arbitraje de Bitcoin. Esto es lo que lo hace único, que únicamente el arbitraje es con Bitcoin, que es la moneda, es el rey de las criptomonedas. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto gano? ¿Y cómo ganamos en Evo? Lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Qué es lo que hace Evo? Es arbitraje con inteligencia artificial. En sí el arbitraje es comprar en una chain. La empresa tiene cuentas en 10 chains, tiene cuentas corporativas y demás y otras cuentas, donde lo que hace es entre esos 10 chains comprar donde esté más barato e ir a vender donde esté más caro. El arbitraje es eso, comprar barato y vender caro en fracciones de segundos. Entonces, esta es una tecnología de inteligencia artificial que trabaja para nosotros. Lo podemos operar de manera automática y nos va a realizar seis operaciones diarias. Ya en las presentaciones, pues, nos van a decir que de manera automática, pues, el 70% es nuestro y el otro 30% se distribuye un porcentaje en la compañía y el otro en la red con el sistema de residual. Y también lo podemos hacer de modo manual, donde de la operación en otro vamos a tener el 85% y el 15% se distribuye en la compañía y en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vamos a ganar, digamos que con una cuenta, yo me voy a ganar en una operación 10 dólares. De esos 10 dólares, si lo tengo en automático, me corresponden 10 a mi cuenta. Y los otros 3 dólares se distribuye del 5% para la compañía y lo demás en 20 niveles. Igualmente, si es en automático, de esos 10, 8.5 dólares me corresponderían a mí si lo tengo en manual. Y el otro 1.5 se distribuye en la red y en la compañía. Entonces, esto quiero que lo tengamos bien claro. Las operaciones son cada cuatro horas. Se realizan seis operaciones diarias. Y lo bueno es que nosotros lo podemos verificar en blockchain, en la blockchain de Bitcoin, que es inhaqueable. La blockchain de Bitcoin es una blockchain que nunca la ha podido penetrar ningún hacker. Entonces, es legalidad y transparencia que es lo que nos da a nosotros la seguridad de que la transacción se está realizando. Han habido muchas compañías en sistemas de arbitraje donde hacen arbitraje con varias, con Bitcoin, con otras criptomonedas y nos envían unas transacciones, un código hash, donde vamos a revisar y no eso responde a nuestra cuenta. Aquí ahorita lo vamos a ver en real. Este hash que nosotros vemos acá, este hash es donde vamos a poder ir y ver de que la transacción se hizo, se realizó la compra y se realizó la venta de Bitcoin. Entonces, quiere decir que nuestra cuenta siempre va a tener el USDT, que es el dólar digital. ¿Qué es lo que hace la compañía? Compra en una chain donde está más barato y vende en otro donde está más caro, pero en menos de un minuto volvemos a tener el USDT. Compra Bitcoin, fue lo vendió y vuelve el USDT a nuestras cuentas. Entonces, estas son las últimas transacciones. Este pantallazo lo acabé de tomar. Ahorita Efraín les mostró aquí una operación en la cual vi que muchas personas estaban preocupadas porque solamente nos dio un 0.03%. Pero recordemos que eso fue de que la compañía cuando ve que no hay y si miramos esa transacción ni nosotros la miramos acá, se realizó, mire, se compró, eso fue esta mañana sobre las 9 y 46 de la mañana, se compró a 29,433 en Binance y se vendió a 29,443 en Baibi. ¿Qué quiere decir esto? Que esto quiere decir que es la compra de un Bitcoin. O sea que esta transacción generó 10 dólares. Pero esos 10 dólares que generó la transacción hay que dividirlo entre 29 personas. Hagamos de cuenta que son 29 cuentas de mil. Entonces, 10 al dividirlo entre 29 nos equivale a este 0.03%. Que obvio que es más. ¿Por qué? Porque personal, yo que lo tengo en automático, este es 0.03. Al quitar el 30% es 0.021. Entonces, ¿qué es lo que también vemos y podemos ver de que sí, el arbitraje sí existe y nosotros lo podemos revisar en la blockchain, de que se compra y se vende? Si miramos ahí, la compañía nos puede dar, si la compañía aquí me compra a 29,443 y a 443 y me va a dar aquí a mí un dólar de ganancia, yo digo, bueno, pero me va a dar un dólar. Si la variación fue de 10 dólares, ¿por qué me va a dar un dólar? O sea, que la compañía va a tener un descuadre de 20 dólares por cada Bitcoin que se operó, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pienso que todo mundo quisiéramos tener esa ganancia y lo que acabo de decir, Efraín, en estos momentos es que cuando vemos que el arbitraje es real, la ganancia siempre va a variar porque recordemos que es un activo de renta variable. Todo depende del precio. ¿Cómo podemos nosotros obtener buena ganancia? Que en los exchange esté barato y el otro esté más caro, haya una diferencia. Pero si vemos en las últimas tres semanas, ha estado tan lateralizado el Bitcoin que la diferencia más grande que ha habido de un exchange a otro, creo que ha sido como de 40 dólares. Entonces, 40, 45 dólares. No ha habido mucho la diferencia. Recordemos que más atrás, creo como a mediados de junio, esa tercera semana de junio, que si había cierta diferencia, nos dio los que estuvimos en ese tiempo, nos dio muy buena rentabilidad. Entonces, esto es lo que a nosotros nos hace únicos de ver que tenemos un arbitraje real y que esta es la ganancia. La compañía nos puede a nosotros garantizar un 1, 2, 3% diario porque la compañía lo que nos garantiza y es esto, la variable que hay en cada compra y en cada venta. Entonces, eso es lo que la hace única y que el arbitraje es real. Quiero que entendamos ese tema y ya lo vamos a ver cómo podemos nosotros verificar la transacción. ¿Qué es lo que hace la compañía? Si nosotros vamos a nuestro back-off y vamos a ir a arbitraje y ella nos da nuestro sistema de inteligencia artificial, porque es que nuestra compañía es un sistema de inteligencia artificial de alta frecuencia, el cual detecta en cuestiones de segundos dónde está más barato el Bitcoin y dónde está más caro. Por ejemplo, este pantallazo lo acabo de tomar ahorita minutos antes de la presentación y nos decía en ese momento que donde estaba más barato era en Kraken, a $29,829 y más caro estaba en Covi, $29,867. Entonces, es una diferencia de $38 dólares. Al realizarse esta operación, son $38 dólares que te van a distribuir entre todas estas cuentas, aproximadamente entre 30 cuentas. Quiero que entendamos eso. La compañía nos da, el sistema de inteligencia artificial nos da la, como quien dice, dónde comprar y en dónde vender y así nos va a aparecer. Mire que nos dice, compren en Kraken y vendan en Covi. Aquí está en Kraken, que es el precio más barato que hay de todos los 10 exchanges, los cuales la compañía tiene sus cuentas. Y aquí está el precio donde está más caro, que es en Covi, $29,867. Aquí hay algo que, a muchas personas nos equivocamos cuando vemos esta variación que vemos aquí en verde, es la variación del exchange, la variación que hay dentro del exchange. Si vemos aquí dice Binance, Binance. Bifines, Bifines. Entonces, vamos a, algunos dicen, no, pero yo la quiero hacer acá, donde dice un 22% de variación, pero es la variación que hay dentro del exchange. Nuestro sistema de inteligencia artificial detecta dónde está más barato y dónde está más caro para vender. Y aquí está señalado. Kraken y Huobi, donde nosotros iríamos a vender. Quiero compartir, voy a compartirles aquí un momento desde mi, a Covi, de una de mis cuentas, para que nosotros podamos revisar. ¿Cómo nosotros podemos revisar nuestras transacciones? Ya un momento. Listo, aquí está una cuenta donde nosotros, bueno, estamos acá. Miramos, está nuestro Backoffee, donde todos podemos ingresar con nuestro pario, nuestra contraseña. Y aquí ya nosotros podemos ir y mirar. Es una inversión de mil dólares, la cual, pues, aquí me va dando la ganancia que me enera, al saldo que tengo disponible. Pero qué es lo que quiero que veamos acá y que nosotros podamos ver. Aquí en las últimas transacciones que se han hecho, aquí está de la que hablaba nuestro líder, Efraín, hace un momento, el 0.03, que creo más de uno estábamos pegando el grito, pero recordemos que igual como esta madrugada pasó, y quiero que lo entendamos, y todas las personas que están, cuando no hay en ningún exchange, cuando en el exchange no hay variables en el precio de cuál, donde nosotros vayamos a obtener una ganancia, el sistema de inteligencia artificial no va a operar, ¿sí? No va a operar. Entonces, no quiero que de pronto que si cada cuatro horas, si pasaron las cuatro horas y no se hizo la operación, esperemos que va a pasar. Por ejemplo, como esta operación esta mañana se realizó fue después de seis horas, creo, porque mire, fue una a las tres de la mañana y la próxima fue a las 3.06 de la mañana, fue la última operación esta madrugada, y a las 9.46 ya fue la siguiente. O sea, ahí fue una diferencia de nueve, de seis horas, y cuarenta minutos. Entonces, quiero que lo entendamos, y siempre se ha dicho en las capacitaciones, y Efraín es una de las personas más siempre en toda presentación, donde él resalta el tema de que cuando el sistema de inteligencia artificial no ve variación para que obtengamos ganancias, no va a operar. Y mira que, aunque solamente hubo una diferencia de diez dólares, operó. Lo bueno aquí que nosotros vamos a tener con el arbitraje es que toda operación va a ser en ganancias. Esa es la ciencia del arbitraje. Toda operación se hace en ganancias, compramos baratos y tenemos caros, así sea un porcentaje mínimo. Entonces, ¿qué pasa? De pronto la validación, ¿por qué no se operaba? Porque no había la diferencia entre los exchange para poder obtener un beneficio hacia la comunidad. Pero mire que ya después se reguló, ya después hubo una operación que fue un poco más, fue casi de 30 dólares, después una de 30.010 a 30.046 fue 36 dólares. Entonces, ahí ya va subiendo más el porcentaje. Hasta la última que tenemos, que fue una operación del 0,14%, y por ejemplo, para mi cuenta, que es de mil dólares, la cuenta que tengo en este momento, mi ganancia fue de 1.37. Pero entendamos algo y quiero que lo veamos, lo vamos a ver aquí mismo en vivo. Estamos mirando en MivaCoffee todas las operaciones que he realizado. Este 1.37 es la ganancia bruta, o sea, la ganancia que genera el arbitraje, ¿sí? Pero recordemos, personalmente, yo que lo tengo en automático, a este 1.37 me va a quitar el 30%, ¿sí? Si lo tuviese manual, me quitaría el 15%. Y lo vamos a ver aquí. Mire, 1.37, y si yo me voy aquí donde dice extracto, le voy a dar en extracto, y voy a ver en lucro arbitraje, ganancias de arbitraje, 0,98. Del 1.37 me quita el 30% y me da el 0,98. Entonces, lo que nosotros miramos acá, ¿sí? Ahí es lo que me generó 0,00. Mírala, aquí dijimos que 0,003 me generó 0,21, porque me quita el 30%, porque yo lo tengo en automático. Entonces, aquí es donde ya vemos cuál es mi ganancia real. Cuando nos vamos al extracto y podemos ver la ganancia de arbitraje, bonos de licencia y todo lo demás. Volvamos nuevamente para nosotros ver aquí la operación, ¿sí? Si vieron que mi ganancia neta para retiro, ya en mi cuenta fue de 0,98, donde era 1,37. Esta fue la última operación que realizo, donde con esos 1,000 dólares, la cantidad fue 0,00333,91,90. Y todo lo podemos realizar desde aquí donde dice ver transacción, desde nuestro backoffee, nuestro celular, el computador, donde estemos, le vamos a ir en ver transacción y automáticamente me va a enviar a blockchain.com, que es la cadena de bloques de Bitcoin, ¿sí? Esta es la cadena de bloques de Bitcoin donde figuran todas las transacciones. Todas las transacciones que existen aquí en esta cadena de bloques, todas son reales. Y además hay otra, cuando nosotros es en tiempo real, podemos ir y copiar la transacción, ir a la mempool de Bitcoin. ¿Qué es la mempool de Bitcoin? Es donde están todas las transacciones. Es un libro que rastrea todas las transacciones de Bitcoin. Es una página aparte donde yo puedo ir y mirar en qué bloque está, es mempool space. Yo digito aquí, mempool space, digito, y voy a digitar el hack. Y aquí también yo lo puedo rastrear. Y mire que me dice que el bloque es el 802286. Aquí me lo señalan. Este es el bloque donde está mi transacción, ¿sí? En este bloque yo puedo bajar y puedo ir y ver de que efectivamente debe figurar mi transacción. Entrada y salida, ¿sí? La compra figura la venta de una vez también. Aquí ya yo lo reviso y en la mempool, pues yo ya puedo ir a mirar todo. Todos los que están en azul son los bloques que se van realizando. Aproximadamente cada 10 minutos se genera un bloque de Bitcoin. Todos en azul ya son bloques que han ejecutado. Y estos son los bloques que están proyectados a salir. El último salió hace dos minutos y en los próximos 10 minutos saldría el siguiente bloque. Pero aquí me sale resaltado en dónde está mi transacción. Que es en este bloque. Ese bloque contiene muchísimas transacciones. O sea, ahí está mi transacción que ya la acabamos de ver acá. ¿Sí? Aquí está mi cantidad. Y en este bloque, además de mi transacción, hay 3,153 transacciones. Pero vámonos a la blockchain de Bitcoin donde igualmente podemos ver de que efectivamente se realizó la compra por la cantidad. ¿Sí? 0.0336190. Y mire que fue 995. También aquí hay algo que quiero que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de esos mil dólares, ese es el tope que tiene para la operación la compañía. Algunas veces no alcanza a tomar los mil como pasa en este momento. Solamente hizo una compra por 995. Y pues obvio el porcentaje baja un poco más. Pero igual esto es solamente por unos dólares. Porque al hacer el careo entre un exchange y otro, al mismo precio. Hay tanto Bitcoin acá y al mismo precio hay tanto en el otro lado. Entonces ella lo que hace es que lo regula y lo distribuye. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, mi transacción fue única. Fue un hash para mi transacción. Aquí está la compra. Está la venta. Yo también le puedo dar acá. Y puedo ir a revisar de que sí. Hacia dónde se vende. Y ya por aquí nosotros podemos ir y revisar toda la blockchain. Revisar la compra. Revisar la venta. Y todo lo demás. Entonces ya esto también es de esto lo que es un manejo de blockchain. De pronto, más adelante organizamos una capacitación. Y le enseñamos a todas las personas cómo hacer, cómo rastrear la blockchain. ¿Sí? Y para que todos tengan más claro el tema. Pero lo que necesito saber es que sí se compró y sí se vendió. Y sí lo tengo yo en mi cuenta. Entonces, esto es lo que quería que entendieran del tema. Cómo de que en sí el porcentaje que nosotros vamos a generar en cada operación tiene que ver con la variable que haya entre un exchange y otro. De que haya una variación de precio. Y que entre más variación haya, más ganancia vamos a obtener. Y la compañía solamente nos da eso. Como les dije, si las variables son 10 dólares, la compañía no me puede dar a mí más del porcentaje que yo merezco. O sea, esto es arbitraje en tiempo real y lo podemos rastrear. Y la compañía no está dando el porcentaje exacto de cada operación. Eso es lo que quería mostrarles, mi líder Efraín, las personas en sala. Alguna duda en que tú pues estamos prestos a resolverla. Perfecto, mi líder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa información. Y yo quiero complementarlo a lo plastilina para que quede más claro. Miren cómo pasa la cuestión. Muchas personas que entraron cuando estábamos en pre lanzamiento aprovecharon, primero que todo, el sistema de fluctuación de Bitcoin en el mes de junio, que fue bastante interesante. Hoy el sistema está bastante apretado por dos razones. Primero porque si viene el halving, si viene el halving de Bitcoin, que quien no sabe qué es el halving, es simplemente un sistema ahí que usted tiene que buscarlo en Google para que se entere. No se lo voy a explicar hoy. Pero eso está haciendo que se aprieten el tema de los precios en los mercados. Entonces, a lo plastilina, ¿cómo funciona el arbitraje de Ebot? Ebot está listado en 10 exchanges, de los de mayor liquidez, es decir, donde se mueve más dinero, ¿ok? Con temas de criptomonedas y Bitcoin. Entonces, al estar listado en los 10 exchanges, Ebot lo que hace es identificar en cuál de los exchanges el Bitcoin está más barato y en cuál está más caro y hace operaciones de compra y venta. Entonces, miren bien. Si la diferencia de precios, digamos que es esto, es decir, aquí está la compra, aquí está la venta. Esta diferenciación que hay aquí genera más ganancia. Digamos que aquí están 20 mil y aquí están 30 mil. Hay 10 mil dólares de diferencia de ese arbitraje. Eso quiere decir que hay 10 mil dólares de comisión. Por ende, va a haber mucha más ganancia. Puede llegar hasta un 0.2, un 0.3, qué sé yo. Eso puede pasar. Sí, hay bastante fluctuación en los exchanges. Pero, ¿qué pasa si hace esto? Veintinueve mil doscientos. Veintinueve mil doscientos diez. La diferencia ahí solamente son 10 dólares. Va a haber poca ganancia. Y puede darse este caso. No se ha dado, no creo que se haya dado hasta ahora, pero puede darse este caso. Digamos, Gerson invirtió ayer. Gerson invirtió ayer a las doce del mediodía. Yo invertí hoy a las siete de la noche. Yo invertí mil dólares. Gerson invirtió mil dólares. Entonces, las operaciones automáticas de Gerson van a empezar a cada cuatro horas. No necesariamente van a ser al mismo tiempo todas las operaciones. Son en distintos horarios según el horario de operación. Entonces, puede darse eso. Al finalizado el mes, yo entré después. Debería tener menos dinero, entre comillas. Pero puede darse el caso de que yo entrando un día después pueda tener un poquito más de ganancia que Gerson. ¿Por qué? Porque el sistema de operaciones, por ejemplo, cuando cayeron mis operaciones, digamos, había esta ganancia. Y las de Gerson estaban así. Son los mismos mil dólares que se están operando, pero como es sistema legal, estamos atenidos a que el sistema de Bitcoin, la fluctuación de Bitcoin fluctúe. Y que en los distintos mercados que hay en las exchanges, esté también variando. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer hoy? Si usted quiere, rece, ore, prenda velitas o lo que sea, para que los exchanges manejen diferencias de precios grandotas. Y punto. Porque el sistema de nosotros es real. El sistema de nosotros no es un sistema acomodado. A que te van a pagar un porcentaje fijo para cumplirte y para que no te sientas mal. Y para que no te dé miedo de que te están tumbando. No. Somos un sistema de negocio real. Un sistema de negocio que está ligado a la realidad total del mercado. Eso a mí me da seguridad. Yo prefiero que me paguen un poquito menos, perdiendo el mercado, a que me estén pagando más. Y yo digo, ven acá. ¿Y esto dónde está saliendo? O sea, bacano que me estén pagando mucho, pero no sé de dónde sale. Entonces, ahí es donde está la ventaja de este negocio. Ahí es donde está la transparencia. Y eso es por eso que este negocio es este negocio. O sea, este negocio es el negocio. Lo demás es pura paja e imitación. Entonces, tengan en cuenta eso. Porque si ustedes, si ustedes como personas, no están entendiendo por qué a veces me paga más, por qué a veces me paga menos. Y ustedes dicen, no, es que lo que pasa es que cada vez que entra más gente van a pagar menos. No. Esto no depende de la gente. Da igual. Si hay uno y hay millones, da igual. No importa cuántas personas haya en el sistema. Esto no funciona con el sistema de red. Y esto no te van a pagar menos porque haya menos gente, ni te van a pagar más porque haya menos o más gente. Te va a pagar lo que según el sistema te permita que te paguen. Es decir, aquí estamos pensando en que no es que ya hay mucha gente y ya el negocio va a empezar a pagar menos. No. El punto está en que la diferenciación de precios que hay en los distintos exchanges es lo que nos permite tener la ganancia que tenemos. Por eso muchas veces ganamos menos, ganamos más. ¿Ok? ¿Cómo se puede saber cuándo es la diferencia del porcentaje cuando uno ingresa? Es la misma para todos. Tú simplemente tienes que revisar los porcentajes de ganancia que están dentro de tu plataforma. Y esto es simple. Yo pudiese alarmarme aquí cuando yo veo que mis 50 mil dólares solamente me gané un 0.05. Dios santo, eso ni siquiera es lo que me prometió Efraín cuando presentaba el negocio. Efraín me decía que era un 0.8 diario. Yo sumo toda esta vaina y no me da ni siquiera el 0. No, es que la diferenciación de precios que hay es diferente en todas las operaciones. Tenemos que entender de que en algunos momentos la fluctuación del Bitcoin se mueve. Miren aquí 0.09, 0.13, 0.13, 0.10. Todo va fluctuando. Entonces tenemos que entender esto de que estamos en un negocio real, de operación comercial real. Y de que no estamos pagando simplemente porque Lucas decidió, bueno, vamos a pagarle 1% a todo para que todo el mundo esté feliz. No funciona así. Así funcionan los poncis. Así funcionan las pirámides. Así funcionan los negocios piramidales. Pero los negocios reales se mueven con actividad económica real demostrable. Y la blockchain no miente. Eso es lo que nos hace únicos hoy. Muchos de ustedes están asustados, están nerviosos. No han promocionado más el negocio por miedo porque ya me pagan menos, me pagan más. Lo que nos pagan depende de Bitcoin. Depende de cómo se muevan los exchanges. Dicho todo esto, lo único que quiere decirles es, si usted no está aprovechando esta oportunidad para capitalizarse, entonces otro la va a aprovechar por usted. Y usted se va a dar cuenta que van a ganar más dinero que usted. Es tan simple como eso, es tan simple como eso. Entonces, dentro del sistema, hay sistemas de inversionistas. Nosotros nunca hemos garantizado un porcentaje estándar. Hemos dicho claramente, puede ganar hasta tanto de dinero, hasta tanto de capital. Puede de que en un mes podamos ganar entre un 0.13, un 0.15. En otro mes podamos ganar un 0.20, perdón, entre 15, 30%, entre 12 y 20%, entre 25 y 45%. Todo depende de cómo pase con el tema de Bitcoin. Entonces, entendamos eso, entendamos eso, y entendamos claramente de que nuestro sistema está ligado a la realidad y la volatilidad del mercado. Entonces, aprovechen la oportunidad. Y eso es lo único que les puedo decir. Gerson, ¿Ibas a comentar algo adicional? Sí, pero quería compartir aquí en pantalla algo que estaba viendo para que algunas personas entendamos que quienes ingresamos en su momento, en un buen punto acá, que fue cuando estaba en lanzamiento, no era de que había poca gente y ganábamos, y que últimamente ha entrado más gente y se gana menos, y de pronto algunos creen que entre más gente entre vamos a ganar menos, no. Todo depende, como usted lo acaba de decir, del movimiento y la volatilidad del mercado. Aquí está, por ejemplo, cuando fue el prelanzamiento de Evo, que aquí hubo una variable que fue de más de 4 mil dólares en esta semana, que alcanzamos nosotros, tuvimos ganancias del 0.8, el 1.2, que creo que fue la primera semana, y la segunda semana, ya que cuando estábamos pocos, pues claro, en una semana hay una corría de casi 8 mil dólares. Entonces, entonces, había fluctuación y hay movimiento en los mercados, entonces, creo que alcanzamos a tener ganancias diarias del 1.7, ¿no, Efraín? No, hasta en ese momento, porque, obvio, porque mire que se ve el movimiento en esa semana. Sí, aquí hubo una caída de casi 4 mil dólares, y después subió 7 mil 500 dólares. Y miremos que de ahí aquí ha sido lateralizado, y como está últimamente, sí, como les digo, en el momento, las últimas 3 semanas han sido lateralizado, entonces, por eso es que el porcentaje en este momento, y como es porcentaje real, arbitraje real, nos va a dar lo que es realmente la variable que hay entre los exchanges. Este es el aporte que quería hacer, Efraín. Muchísimas gracias, mi líder. Entonces, dicho todo esto, dicho todo esto, quiero decirte, estamos en un negocio serio, estamos en un negocio real, estamos en un negocio legal, estamos en un negocio transparente, estamos en un negocio que tú mismo puedes darte cuenta de cómo funciona. Si hoy nosotros te estuviéramos pagando mucho más para sentirte contento, pero fuera del sistema real de ganancias, entonces, asústese que eso se iba a caer, pero este negocio está mostrando algo totalmente transparente y diferente. Así que, no es más, no es más. Aprovecha la oportunidad y disfrútalo ahora que está empezando, porque apenas tenemos que 21 días de lanzado el negocio, o lo va a aprovechar antes que tú alguien más. Alguien que sí vea la oportunidad que tú no estás viendo. Es así de simple. Esto es lo que es Evo. Eso sin contar los bonos residuales, los bonos VIP y los bonos de referencia, que es otra locura que hoy no te voy a comentar. Así que, familia, aprovecha la oportunidad porque esto es totalmente real.